Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un capítulo del canal Simonuca con Mosca en esta ocasión estoy haciendo este video porque tengo este cuchillo en venta en el canal tengo una carpeta especial o una lista, también llamada lista en donde tengo equipos a la venta así que si les interesan cosas que tengo o he mostrado en algún momento es probable que alguna de las vendas es que la uso muy poco la idea es financiar la compra de otras cosas para hacer videos para el canal en este caso estoy vendiendo una cortapluma Poker Tectool 4 esta cortapluma es especial porque no solamente es la Tectool 4 normal sino que está hecha con cachas de fibra de carbono esta herramienta está hecha con acero Sandvik 12C27 con una dureza entre el 58 y el 60 dentro de la escala de Rockwell la hoja es de 7,1 centímetros o 2,8 pulgadas el grosor de la hoja son 2,5 milímetros o 0,1 pulgada pesa 179 gramos, trae bastantes herramientas además del cuchillo, trae un rompevidrios, un sacacorcho un owl, un clip para el bolsillo que se puede eliminar además aquí trae un lugar donde le pueden poner un landyard trae un alicate una sierra para madera una tijera un abrebotellas y para pelar cable junto a un desatornillador y una herramienta en este momento no la he usado nunca sirve para cortar cuerdas no se abre más que eso y además aquí un desatornillador más pequeño va incluida la caja y el papel de la garantía el precio va a estar publicado en la descripción del video si les interesa me pueden contactar a través del grupo en Facebook Simonuca con Mosca en Twitter, en Instagram o por acá obviamente por el canal en Youtube si el video les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!